Bienvenido a este top, dale tu poderoso like, suscríbete a este canal, activa la campanita, comparte, saludos a la gente de Facebook. Hoy te presentamos 12 canales de comedia nicaragüenses. Buenerge Miranda es un comediante reconocido por el personaje del Chucky Norris. Jessel Avendaño, comediante reconocido por el personaje del Mecha y el Mechita. Vamos Gaby, otra vez hartándote chay sin hacer nada, chicas, siempre lo mismo con vos que hay que hacer de tu vida, no fregués, vengo cansado del trabajo y siempre te encuentro así. Mira cómo está esta cocina, todo sucio, todas las babosadas tiradas, los plantos sucios, los trastes sucios, todo, todo. Ay, Dios mío, ya vino este, vos. Ay, que aburrida. Y nada, mira, si es que nada, cocina, yo no sé por qué todavía sigo con vos. Ay, señora, paciencia con esta. No, y que, mira, mira la cama, cómo está, toda desarreglada, no, hombre, ya, que se muera todo esto, ya no quiero seguir con esta mujer, pero ella es buena. Ah, que comprarme mi cartera, que comprarme mis sandalias, no, ya. Tiene razón este baboso, ¿quién me va a comprar las cosas después? Ya me tiene harto, mi mamá todavía me decía, ¿para qué crees esa mujer sin para nada sirve? Siempre es lo mismo con ella, solo dándome de hartar Maruchan. Bueno, vamos a ver si se va a estar desgraciado y aquí. Chivería, una úlcera, se me va a pegar. Pero quiero ver que me busqué, vamos a ver si he encontrado a otro hombre como yo. Ya, se terminó esta mierda, yo no quiero que me volvamos. Lucho Comedia, su canal de comedia es basada en cosas de la vida cotidiana. Muchacho, ¿y qué te pasa? Es que me quería acabar y venía corriendo. ¿Me da permiso meterme aquí, para mí entrar? Sí, hombre, muchacho, pasa adelante, vení, cortate aquí, mira, a ver, cortate. Cortate, una bolsita, su ala. Una bolsita, su ala, para evitar a los muchachos. Tranquilizate, muchacho, relajate. Gracias. ¿Y estás seguro? Gracias, gracias. Muchacha, creo que estoy atrasándome, creo que ya se fue, ¿verdad? Creo que ya no hay nadie. Pero si aquí no hay nadie, muchacho. Ya no hay nadie. Ya me puedo ir. Ya, está ahí tienes un vuelto. Este zapato y esta chinela, 100 pesos, ¿por qué? Ese es su vuelto. ¿Mi vuelto? Sí, usted me pidió un astro y unos metros cuatro. No, yo solo venía porque me querían domar, vine corriendo. No, 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 chiquito, usted no ha venido aquí porque lo querían domar. Usted venía por un astro y unos metros cuatro y yo ya lo despaché ahí está su vuelto, ¿eh? ¿En serio? R.H. Montalbán, su canal de comedia es basada en anécdotas, reconocido por sus personajes de la Carla Gretel y Pelo de Loco. R.H. Montalbán, su canal de comedia es basada en anécdotas, reconocido por sus personajes de la Carla Gretel y Pelo de Loco. R.H. R.R. Hernando García, Montalbán por su abuelo. Mi mamá, otra vez. Yo no sé para qué me parió. ¿A qué hora te vas a levantar a ayudarme a buscar qué hacer? ¿Qué mal hice yo para tener un amigo tan boludo? ¿A qué toda la noche jugando Free Fire? Como que monta de balde. Solo falta que venga alguien, te golpea y diga, aquí está el trabajo. Solo eso falta. 15 minutos más tarde. Si dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame. Andamos de parte de una empresa y andamos contratando personal y pagamos muy bien. ¿Verdad? Sí, aquí está mi hijo. Mira, vino al lugar preciso. Montalbán, te buscan. No sé, aquí está en el sofá. ¿Qué es elito? Montalbán, te buscan, hijo. ¡Hijo! El Chevo. Yo voy a poner este rótulo para emprender mi nuevo negocio. Ahorita si la vamos a partir haciendo billetes aquí. Aquí la gente viene. Valera, es porque una vez me llegan los clientes. Yo no me quiero ir. Listo. Ah, sí, negocio de Chevo. Ahora sí, hombre. Cuando vengan la gente que necesitan el servicio de Chevo. Ah, sí, pues está bueno. Ahí estamos para servir. Hombre, voy a ponerme la camisa. Y el chambre. Y esto se me rajo. Voy a tener que ir donde Chevo a reparar esta camisa. La que me regaló el tío en tiga. Bueno, a ver, dicen que le dejo en sastre. Una semana. Que venga, cliente. Ahorita para mí, entero, voy a ir cociendo esta sábana. Ahorita, otra es la máquina. Ahorita, esta máquina que ni quiera. Dios, ni la zona franca me va a llegar. Competencia ahora para la zona franca. Os ojos del típita, pamana, guajarata, un león. Se jodieron ahora, sí. Quiero que te vayan bien. Vaya bien, y en el primero, ahora sí. Vamos a darme bien. Está chiva la cosa, está chiva. Y es compadre, ¿qué le pasó? ¿Por qué lo veo todo enojado? BJ Show Comedy. Su canal es basada en la vida cotidiana. Reconocido por el personaje de la mamá Riri. ¿Qué tal, doña Riri? ¿Cómo ha estado? Hola, 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 hijo. Aquí bien. ¿Y vos? ¿Cómo has estado? Aquí muy bien. ¿Y su hijo? ¿Qué se hizo? ¡Ay, hijo! Gracias por preguntar. Pues te cuento. Ya entró a clase. Gasté como 25 mil pesos. Pero mira, gracias a Dios, él ya está estudiando. Estoy alegre. Y espero que este año sí me resuelva. Eso lo dijo a usted. Allá está afuera del colegio, bebiendo bueno con su brother. Gracias a estudio. Bueno, solo eso venía, oiga. Feliz tarde. Cuídense. Me va a dar. Me va a dar. Ay, Dios mío, mi lindo. Ahora sí lo interno. Gracias, hijo. Gracias. Fofito TV es un humorista. Algunos centímetros más tarde. Uy, fofito, uy, fofito. No te hacen caso. Bien, me estás chabeleando, ¿fue? No, fregué, de acuerdo. Yo creo que vos sos el indicado que me puedes ayudar. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te querés ganar estas 50 barras? Sí, sí, sí. Muchacha, muchacha. ¿Qué, mi amor? ¿Qué te pasa? Se me partió mi mamá y mi papá. ¿Cómo se te van a perder, mi amor? ¿Y quiénes son ellos? A ver, decime. A ver, ¿y cuál fue la única persona que viste? Aquel muchacho de camisa roja. Ese muchacho de camisa roja. ¿Pero qué? ¿No te ayudó? ¿No? ¿Qué pasó? Vamos, de él. Vamos, pues vamos, vamos. Ya, mi amor, tranquilo. ¿Qué te voy a ayudar? Muy rico, pero vamos, vamos, vamos. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Este, fíjate de que este niño dice que está perdido y que fuiste la última persona que se comunicó con él. También apasionado por las motos. Estebanita Gutiérrez. Hola, vecina. Hola, niña. ¿Y dónde te habías perdido? ¿Perdida yo? ¿Perdida usted que me está echando toda la basura aquí en mi casa? Ay, niña, solo somos chinchos y ahorita te lo iba a recoger. Así siempre me decís, payasa. Mira, y te diste cuenta, niña. ¿Qué, niña? Contame. Mira, mira, mira. Ya va saliendo de nuevo para la calle Las Manacachas. Y ella te quería hablar, niña. Mira, chiquita, yo he visto que es desfile de carros en esa casa. Desfile de taxi, irá, porque la viene a dejar un taxi rojo, un taxi verde, un taxi azul y un taxi blanco. Qué barbaridad, no se compone. Y adivina ahora en el barrio cómo le... El Puma Reyes. Reconocido por el personaje de Care Loco. El Oficial Puma y la Rebeca. Ah, que se me cumpla, que se me cumpla, que se me cumpla. Ver el otro campanazo, galán, 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 galán. Deseo que mis vecinas ya no vivan en el barrio, se vayan del barrio a estas cuecheras. Ojalá que sea cierto, porque esto sale en Walter Mercado, que las 12 uvas, los 12 campanazos y se te hace realidad. Ay, ahí voy con el otro. Dalán, dalán, me tienen que cumplir los deseos. Este 2021 deseo, deseo, deseo tener billete, billete, tener dinero. Bexy Lagos Es la única mujer humorista de Nicaragua, reconocida por el personaje de La María. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás, prima María? ¿Estás aquí, trabajandito, arrancando estos frijolitos para comer, hombre? ¿Cómo estás? Eso es lo bueno, estar working siempre. Ay, mire, si es que yo ando unos dolores en la espalda que no aguanto. Ya vivo. Pues así ando yo igualito. Mire, primo, cómo está la situación de durísima, mire. Está horrible, horrible, vieron, hombre, que ya he matado a todas las gallinas, la necesidad que tenemos. Horrible, demasiado, mire, yo no tengo ya que darle a comer a los chavales, no. Dios, hombre, qué horrible está la situación en este país, en este country, ¿verdad? Sí, hombre, mire, ¿y por qué no vamos para la yunay, hombre? Para la yunay, ¿estás inquieto? Pues sí, es que ya no se aguante esta habitación, mire, en la paca ya no te dan nada de leche, mire, y las tierras están como que las chupon muertas. Ay, pero es que es difícil que no tengas la visa, hombre. Pero nosotros, pues, nosotros, que estamos aquí, el campo es difícil, ¿usted sabe? No, ¿por qué no nos pagamos el rillo, hombre? Usted no está yendo que nos vayamos mojados, entonces. Pues digamos, no mojamos. Abraham Moreno es un comediante reconocido por el personaje de La Marbela. También ha hecho colaboraciones con Antonio Anel de Panamá. Buenas, suegreita, hola, ¿cómo estás? ¿Y entonces, hijo? Bien, gracias a Dios. Vengo a ver a su hija, fíjense, suegreita. Ah, pasa, pasa. Te habías perdido, chavalo, ¿ah? Suegreita, es su hija. Hijito, mira, házame un favorcito, sácame la basura, que no dilaten pasar el camión, porfa. Ok, suegreita, sí. Gracias. Ya saqué la basura, suegreita, y su hija. Ay, gracias, hijito, mira, házame otro favorcito, déjame la ropa en la lavadora. Ok, suegreita. Por esto, no es que tú, a ver, por ahí no más no te veo. ¡Epa! Ya suegreita, hice todo lo que me pidió. Ahora sí, ¿puede decirme dónde está su hija? Qué lindo que sos. Fíjate que ese fue el detalle que se me olvidó decir. Paulito Castellón, es un comediante reconocido por el personaje de Doña Paula. Hasta que por fin voy a salir de esa deuda, gracias a Dios, ahí lavando ropa, planchando ajeno, pero los logré recoger. Chavalos jodidos y regino. Estoy contento, mire, porque hoy, por fin, yo tengo mi rancho y se llama rancho el menor de los potríos. Amor, anda donde la vecina y decirle que me devuelve el maquillaje que le presté. Ah, no, a mí no me está molestando, estoy jugando parchi y acá sí gano la partida, solo me falta meter dos fichas. Es que yo no te estoy preguntando, es una orden. Dale, pues ya vengo. Mi mujer me mandó donde la vecina. Está bien buena, pero yo le tengo pena. Buena vecina. Hola vecino. Hola, es que mi novia manda a traer un maquillaje. En serio, ahí lo tengo adentro. ¿Quiere pasar? No, no, aquí voy a esperar. Pase, mientras yo lo busco, usted se quede en la cama ahí sentadito. No, yo aquí espero, no importa. Pase, se va a solear. No, a mi hogar prefiero esperar aquí. Vamos. No, no, no. Tenemos que fortalecer la amistad, pase, tranquilo, nada le va a pasar. ¿Ok? Reinaldo Ruiz, comediante reconocido por el personaje de Jacinto Barba, Fandy Man y Julito, el niño angelical. Hombre, buenas tardes. Yo soy Enrique Flores, si querés, Andrés, si no, agachátemela y ahí te ves, aunque te dé tu colerita. ¿Quién está en el puesto número 1? ¿Quién está en el puesto número 1? ¿Quién está en el puesto número 1? J.R. es el más reconocido del país. Bastante reconocido por el personaje de la mamamoncha, Agapito y el monpirri. Ha hecho colaboraciones con Anthony Anel de Panamá. ¿Cuál de estos es tu favorito? Nos vemos en la próxima.